¿Cuál es la valoración de la política que estamos llevando en la Diputación Foral de Ipúzcoa? Por eso hoy invito a que toda la ciudadanía que quiera hacernos llegar sus nuevas ideas, nuevas propuestas, para que se incorporen en el nuevo presupuesto, bien a través de la página web, bien a través de la carpa que hemos instalado aquí, remitiéndonos también el folleto relleno, lleno de nuevas ideas. Con todas esas ideas las incorporaremos al proyecto de presupuestos y daremos así cuenta también de las ideas que se van a recoger y las que no. Por tanto, una nueva manera de elaborar los nuevos presupuestos de la Diputación Foral de Ipúzcoa.